hola hola chicas bienvenidas a su canal de recetas fáciles y económicas mi nombre es doris y el día de hoy vamos a hacer un rico y delicioso pozole por aquí ya tengo mi maíz pozolero es un kilo este yo ya lo compré precocido solamente le quité lo sucio que tenía en las cabecitas para que se nos esponje bien bonito nuestro maíz ya lo lavé ya la de mi carne que este es lomo lomo de puerco y también lo va a echar unas mollejitas del lomo de puerco yo nada más compré 36.50 fueron como le faltó poquito para el medio kilo y ya lo lavé ya ya está precocido y este lo voy a hervir con junto con la carne hay personas que lo hacen al revés que cocen primero el maíz pero como este maíz ya está precocido pues lo voy a poner a hervir con la carne y vamos a hacer nuestro pozole rojo por aquí tengo seis chiles guajillo del que no pica tengo hojitas de laurel tres ajos y orégano esto se lo vamos a agregar ya que esté hirviendo y para hacer nuestra salsa que a nosotros nos gusta la salsa de árbol picocita para el pozole voy a ocupar chile de árbol seco es menos de 100 gramos por ahí así para acompañar tengo una lechuga y voy a picar una cebolla y pues mis tostadas es lo que vamos a hacer ahorita y ahorita les muestro por aquí ya empecé a calentar mi agua y ahorita le vamos a vaciar nuestro maíz y cocimos nuestro maíz a coser vamos a molerles una cebolla esta está bien pequeña por eso la voy a echar toda voy a moler una cebolla le quitamos lo de enfrente las colitas le voy a echar dos dientes de ajo porque si se los he hecho ahí se puede confundir y no tengo la cabecita completa para echarle mucho le echan la cabecita así en completa pero pues no tenemos toda la cabecita voy a echar los dos ajos y le voy a echar el orégano para que le vaya dando sabor vamos a echar poquita agua y voy a moler y después voy a poner a cocer mis chiles y también ahorita le voy a agregar las hojas de laurel a nuestro maíz también le voy a agregar un poquito de norfisa este si lo quieren agregar si no pues no voy a agregar la mitad de mi cuchara para que le den saborcito y también voy a agregar sal voy a agregar la sal y ahora si voy a moler no le voy a echar mucho menos para que le vaya dando sabor miren por aquí ya lo molí se lo vamos a agregar para que le den saborcito y por acá ya puse mis chiles a cocer y vamos a agregarle nuestras hojitas de laurel iba a comprar el ramito de hojas de hierbas de olor pero no encontré no más encontré una bolsita de hojas de laurel le movemos y así lo dejamos que hierva ya que esté un poco cocido le falta poco para agregarle nuestro chilito de guajillo para que quede rojo a nosotros nos gusta rojo y mientras esto está vamos a picar nuestra lechuga y nuestra cebolla vamos a empezar a picar nuestra lechuga también se le quieren poner rábanos, le pueden poner pero pues ahorita la verdad aquí casi todo está cerrado y luego aquí no encuentras nada tenemos que salir a una chica a surtir la despensa para encontrar todo porque aquí en la cientita de aquí pues luego no hay más que lo básico entonces pues de persica si no nos gusta el raba entonces pues nada más con la lechuga y la cebollita el limón y la salsita y ya, con eso nos gusta nuestro pozolito ya si son para fiestas y eso pues si si lo compra uno, pero pues si no además hoy es viernes y pues esta comida nos va a rendir para dos días así ya mañana nos guisamos y pues una comida rendidora rendidora y llenadora y rica rendidora esto a mi niña le gusta mucho el pozol entonces yo pongo un pozolito y empiezo casi no, pero si cuando lo hago pues si come así que vamos a hacer nuestro rico pozolito y chicas a todas las nuevas que se están suscribiendo bienvenidas, gracias por apoyarme porque ya vamos siendo un poquito más y que bueno que mis videos pues les sean útiles para pues luego saber que hacer de comer uno y pues en estos tiempos difíciles que pues tenemos que estar ahora si que comprando lo indispensable lo justo, lo que se necesita pues que mejor muchas gracias y bienvenidas y también a las que siguen conmigo desde el principio ya saben, muchas gracias y ya acabamos con nuestra lechuguita ya vamos a la lavamos y vamos a guardar nuestra otra lechuga para otra comida que vayamos a hacer la voy a meter en una bolsa para que no se ponga fea ahora vamos a picar nuestra cebolla y ahorita hacemos nuestra salsa a mi se me gusta la salsa de chile de árbol aunque luego la gastritis no me deja pero si en el pozol si me gusta mucho con las tostaditas acompañarla si, si me gusta y pues lo que también te va con todo o sea si te sobra con el huevito con otro caldito de pollo o otra cosa pues no se desperdicia vamos a picarlo en cuadritos chiquitos he visto también unos videos que el pozolés allí en Estados Unidos se lo comen con repollo con la col y digo, ay a qué hora de saber pues aquí en México se acostumbra con pues con lechuga pero le digo, ay un día voy a probar a ver a qué sabe con la col a nosotros si nos gusta la col si en las empanadas en las arrepentidas que ese video ya lo hice le pongo col y queda bien rico vamos a ponerla acá no pico mucho porque tampoco pues luego yo soy la que pone nada más cebolla vamos a la mitad vamos a lavar nuestra lechuga ya lave mi lechuga voy a partir los limones la verdad que ya tenemos hambre ya es bien tarde me puse a lavar y ya es tardecito son son como las 3 de la tarde vamos a partir ya aquí están nuestros limoncitos y ahorita hacemos la la salsita vamos a que lleve un poco aquí también tengo unos aguacatitos que compré esta semana también a media semana porque mi esposo no está trabajando y queremos dejar unos pagos y estuve trayendo pues despensa para la próxima semana ya concedí mi carne que estuve trayendo y traje estos aguacatitos pues también nos los vamos a comer porque si no se van a hacer feos para acompañar también pero estos los voy a partir ya que esté nuestro pozolito así que vamos a esperar a que esté hirviendo nuestro pozole nuestra salsa de chile de árbol ya puse un sartén le puse bajito ya pasé mi pozole para acá y como no tengo tapa pues le puse el comal entonces ya vamos a agregar aceite recuerden que recuerden que les puse para que nuestros chiles no se nos quemen porque si no se nos va a amargar por acá ya mis otros chiles ya hirvieron nada más voy a esperar a que a que se enfríen para molerlos pero pues ese todavía nuestro pozole todavía no empieza a hervir así que pues todavía no lo ocupamos así que vamos a echar nuestro diente de ajo ay perdón ya hecha mi ajo voy a echar los chiles recuerden que le dejé bajito para que no se nos quemen y le vamos a mover para que no se quemen no es mucho tiempo nada más para que se se doren y ahorita va a empezar la corredera porque pican ya le dejé bajito así vamos a esperar como ven ya cambiaron de color fue muy rápido así que ya los vamos a sacar y si no se nos van a quemar nada más el diente de ajo lo voy a dejar un poquito más para que le de saborcito y pase para allá atrás el pozole pero como está chiquita pues no cabe tantas cosas pero pues hay que adelantarle cuando ya tenemos hambre hay que adelantarle mis chiles ya les agregué le voy a poner tres pimientas gordas y un clavo se me cayó el clavo pero ya agregó y le vamos a poner poquito vinagre blanco nada más para que se muela y vamos a agregar sal y ahora sí vamos a moler miren así queda nuestra salsita le tuve que echar un poquito de agua porque no quería moler porque no quería moler huele bien picoso ya nada más la dejé que molera bien bien porque quedara bien movidita y si pica y si pica se le queda bien rica con el pozole queda bien rica y si pica y miren así queda mi salsita de chile de árbol con esta no es necesario que le echen mucho porque como es puro chile pues pica bastante pero miren queda bien rica con esta es poquito nada más para que le de saborcito y ya está aquí ya tengo mis limones la lechuga la cebolla y pues los aguacatitos y que falta pues el pozole así que vamos a esperar a que hierva para para echarle el chile y que podamos comer nuestros chiles vamos a moler y ahora si pues ya no le voy a agregar nada porque pues ya le molí la cebolla el orégano y los ajos ya después nada más hay que probar de sal y ya queda cerrado el olor de chile de nuestra salsita y vamos a molerlo y vamos a molerlo para freírlo antes de echárselo al pozole como pueden ver nuestro pozole ya está hirviendo pero tal vez el maíz está durito tal vez le falta aquí en la misma que puse a hervir mis chiles voy a freír mi chilito en guajillo si lo quieren colar lo cuelan si no pues no de todos modos yo le quité las las semillas pero aún así lo voy a colar para que le den un sabor le voy a echar un poquito de caldo de este la vez que se cayó mi teléfono no lo tenía bien sujeto pero le iba a echar el mismo caldito que le saqué porque se llenó mucho y le molí aquí para encolgar nuestro vaso y no desperdiciar nada de sal no le voy a echar más porque ya probé nuestro caldo y quedó bien con lo que le eché y como ven le eché en nor suiza ya no nos vamos a dejar hervir un poco para podérselo vaciar como ven ya hirvió nuestro chilito así que la vamos a apagar y si se lo quieren agregar o hasta que esté nuestra carne para antes desmeluzarla y echársela o si se lo quieren echar ahorita pues también está bien yo ahorita se la voy a echar para que ya lo deje hervir y ya no estar destapando miren ya le eché el chilito ahora sí lo voy a tapar y lo voy a dejar hervir porque pues todavía le falta aquí lo voy a dejar y cuando esté pues ya les muestro miren chicas miren chicas mi pozora ya estuvo hirviendo voy a sacar la carne para deshebrarla y volvérsela a agregar así que todavía le falta un poquito a mi maíz pero ya es menos ya vamos a desmenuzar nuestra carne para agregársela a nuestro pozole nosotros ya nos bañamos porque ya hicimos que hacer hoy lavamos y ya tenemos hambre ya nada más que esté el maíz para ya este prepararnos miren chicas ya estuve desmenuzando mi carne ya se la vamos a agregar a nuestro y ya le falta poquito a nuestro maíz ya nada más que hierva otro poquito para ya poder comer aquí están las mollejitas aquí están las mollejitas que le eché y pongo la cabeza acá adentro más en el dedo ya de sal no le estoy echando nada de sal así con lo que le eché y en la suiza quedó muy bien y bueno chicas llegó la hora que más me gusta ya tenemos mucha hambre y mi pozolito ya estuvo y miren así quedó ya le puse su lechuga su cebolla ya nada más al gusto le echan su salsita y limón aquí está la salsita que hicimos y no pueden faltar las tostadas la crema y una rica agua de jamaica espero esta receta te haya gustado si te gustó no te olvides de compartir suscribirte si aún no lo has hecho activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones cuando yo esté subiendo video darle like y comentar si te gustó y gracias a todas esta familia ya va creciendo cada día un poquito un poquito más gracias a todas por su apoyo y gracias por ver hasta el final y ahora sí buen provecho y vamos a comer nos vemos hasta el próximo video bye